A Huánuco, a Puerto Inca, también una circunstancia rarísima en la que un joven ha desaparecido ya bastantes meses, 18 años. Él va a un bar con su tío, de ahí se pasan a otro bar y luego al día siguiente no se le vio más. Su celular, la madre lo llama, el celular contesta a la dueña del bar y le dice no señorito, este joven lo dejó aquí, el celular yo lo tengo. Pero lo cierto es que la policía no pudo encontrar nada, la familia hizo su propia investigación y tiene una posible salida y es que cerca unos ronderos habían matado de alguna manera a dos personas, habían ajusticiado a dos chicos y podría ser que uno de estos chicos por error, se tratara pues, había sido golpeado, casillado, se tratara del hijo, el joven este que estamos buscando. Pero por otro lado también la policía dice que podría ser que estuviera de alguna manera involucrado en una trata de personas. 18 años, 4 meses desaparecido, la familia está buscando solución, ayuda para encontrarlo. Ana Paula Navarro con el reportaje. Es frustrante. De salir a buscar a tu hijo y regresar con las manos vacías. De pedir ayuda y no tener respuestas. Gerardo Palomares Salfajeme lleva más de cuatro meses desaparecido. 133 días en los que su madre, con una foto suya en la mano y el corazón partido en mil pedazos, no ha dejado de buscarlo. Busca la manera de pedir ayuda si alguien te tiene, hijito retenido. Diosito te cuida y te proteja, mi amor, vuelve pronto a casa. Lleno de alegría había celebrado sus 18 años, rodeado de quienes más lo querían. Se le veía feliz, pero por dentro llevaba una pena de la que hablaba muy poco, la muerte de su padre. Por eso semanas antes de su cumpleaños pidió a su familia viajar de Lima a Puerto Inca, la tierra de sus padres. Una zona de Huánuco que a él le gustaba, pero que en el mapa estaba muy lejana, llena de pobreza y con ausencia de estado. El fin de semana que desapareció, su madre estaba de camino, viajando rumbo a su encuentro para acompañarlo en su regreso a Lima. Él había salido a un bar con su tío, pero nunca más regresó. Sí, estuvimos juntos más o menos aproximadamente de las 8, 8 y media hasta 12 y media a una de la madrugada del día 18. Y yo recuerdo que me levanté de la mesa donde estábamos con mi sobrino y agarré mi llave. Gerardo decide quedarse. Gerardo se queda, se queda. Yo me levanto y veo el messenger de Gerardo abierto y yo le saludo. Hijito, buenos días, le digo así. ¿Que no has entrado en la chacra? Le digo. Me contesta y me dice, no señora, yo no soy su hijo, soy la señora Ruth. Para ese celular yo me encontré botado. Me dijo así. La señora me contesta del messenger de mi hijo, hola señorito, yo me encontré este celular botado. La mujer que a través del celular de su hijo le habló diciéndole que había encontrado el equipo móvil, le diría luego a la fiscalía otra versión, señalando que Gerardo le dejó el teléfono por voluntad propia y luego desapareció. Pero no sería la única declaración sospechosa que recibiría. Pero si lo han visto amarrado, dice la señora, estaba calado, así sus brazos abiertos. Sí, estaba calado, estaba amarrado, acá en el local. Atrás, pero le está cerrando ahí. Sí, el muchacho me ha llamado yo, así estaba, así me ha dicho, dame, ah, vos no tenías tiempo, vení, me llamaba por abajo. Sí, yo me ha dicho, dame, ah, vos no me regresarás. Me dijeron que lo habían tenido, lo habían capturado la ronda, por supuestamente estar andando con un vehículo robado. La moto que tenía no tenía papel, se había, le había perdido, ya. Y incluso mi sobrino tampoco tenía su documento de identidad. ¿Pudieron haber pensado que esa moto él la había tomado? Sí, pensaba que lo había tomado. Dado al margen del río Pachitea, pertenece a Huánuco y tiene una población de poco más de 9.400 habitantes. A unos 10 minutos está Puerto Zúngaro y dentro de él el caserío de Navidad. Tres puntos asediados por la minera. Y esta es la última foto que se tiene de Gerardo. Esa es la última foto que él se tomó en mi teléfono. ¿Y eso, usted todavía estaba con él cuando él se tomó esta foto? Sí, hasta ahí todavía estaba con él. ¿En el primer bar al que iban ustedes? Claro, en el primer bar con nosotros estábamos. La noche del sábado 17 de febrero, Gerardo y su tío Hemerson asistieron a un bar llamado La Fiscalía en Puerto Inca. Esta sería la última foto que se tomaría con el celular de su tío. Con él estuvo hasta la una de la mañana. Y agarré mi llave y al momento de salir a la puerta, entonces como si el aire o el alcohol me subió, entonces perdí el conocimiento, vamos a decir. Y subo a la, agarro la, bueno, voy a la moto, subo y entonces al momento de que de arrancar me caigo. Gerardo decide quedarse en el lugar. Como no tenía celular porque había perdido el suyo en los seis meses que apenas llevaba en el lugar, Gerardo se quedó con el teléfono de su tío y también con la moto de este que no tenía papeles. Otros testigos señalarían que junto a la muchacha de la foto y otra mujer más, subieron a la moto para ir a una diva. En Puerto Zúngaro empezarían las contradicciones. Allí el joven de 18 años ingresó a otro bar llamado Ayahuasca. Pero su dueña, Ruth Lili Arrieta Alania, señalaría ante la policía y ministerio público que Gerardo entró a su local a las 10 y media de la noche y se quedó hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo podía entonces una persona estar en dos lugares al mismo tiempo? Luego el celular del muchacho aparecería en posesión de esta misma mujer, dueña del bar. Yo me levanto y veo el messenger de Gerardo abierto y yo le saludo. Hijito, buenos días, le digo así. ¿Que no ha sentado a la chacra? Y la señora Ruth me contesta y me dice, no señora, yo no soy su hijo, soy la señora Ruth. Vivo en Zúngaro, por las palmeras, en el óvalo de Zúngaro, me dijo así. Yo le dije, señorita, ese es el messenger de mi hijo, le digo así. No señora, ese celular yo me encontré botado, me dijo así. Eso es lo que le pone, que lo había encontrado. Sí, le he encontrado botado, me dice. Yo le digo, hola hijito, buenos días, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? En Inca. La señora me contesta, del messenger de mi hijo, hola señito, yo me encontré este celular botado, me dice. A la policía, Ruth Arrieta Alania le dio otra versión. Les dijo que a las cuatro de la mañana cuando cerró su local, Gerardo se acercó a ella cuando se iba con su esposo. Y le dio el celular diciéndole que se lo entregara a su tía, para luego desaparecer inmediatamente. Nos sorprende como la señora declara. Desde ahí empezamos nosotros a sospechar que tiene mucho que ver, no querrá hablar, bueno, o qué estarán ocultando. No sabemos si la señora Ruth es, alquila formalmente o solamente es una trabajadora, porque el dueño de este local es el vicegobernador regional de Huánuco. Como mamá, pienso que está por ahí o lo tienen por ahí. O no sé qué cosa. Con la fiscalía y la policía dejando pasar el caso por alto, la familia tomó el rol de investigadores. Así llegaron al caserío de Navidad en Puerto Zúngaro. Cuando comenzaron a preguntar, encontraron respuestas que apuntaban a la ronda campesina. Estaba calato, así sus brazos abiertos. Sí, estaba calado, estaba amarrado acá en el local, atrás, pero le estaba cerrando. Sí, el muchacho me ha llamado yo, así estaba, así me ha dicho, dame algo, no tenía tiempo, vení, me llamaba por abajo. Sí, yo me ha dicho, dame algo, no me ha regresado, dame, ya estaba a las seis. Dijeron que lo habían capturado la ronda. Por supuestamente estar andando con un vehículo robado. ¿Por qué ellos llegan a esa conclusión? Porque Gerardo estaba supuestamente con la moto de usted. Ya, mi moto, la moto que tenía, no tenía papeles, se había, le había perdido, ya. Y incluso mi sobrino tampoco tenía su documento de identidad. ¿Ese chivón le conozco? ¿Dónde está? ¿No hay? No hay, amigo. ¿No habrá pata? En este testimonio, una de las mujeres del caserío afirma haber visto a Gerardo en el local de la ronda, desnudo y amarrado. Revelando que en el mismo sitio estuvo su hijo y por eso lo reconoció. ¿Con mi hijo? Estaba así con mi hijo, ganeando. ¿Junto? ¿Entonces lo han? Le he llevado yo, como yo agarré el contrato, le he llevado a mi hijo allá. ¿Chino también estaba aquí? Sí, con Chino, de acá le he conocido. Una de las hipótesis de la familia de Gerardo señala que podrían haberlo tomado por un ladrón al ubicarlo sin documentos y con la moto de su tío, pero sin papeles que así lo acreditaran. En el lugar todos tienen miedo. Cuando hacen su ronda, valga la redundancia, en la noche, en el día, ellos tienen un registro donde dicen, hoy día sale tal persona, tal persona, tal comisión, pero o casualidad en esa noche no estaba el presidente, no se determina quiénes han hecho la ronda o presuntamente ese día precisamente no hicieron la ronda cerca de donde desaparece Gerardo. Para su mamá, cada día que pasa sin respuestas acrecienta el vacío que siente sin su hijo. El fin de semana que él desapareció, ella estaba viajando de Lima a Puerto Inca. Había venido a la capital a la graduación de su hijo mayor, pero se regresaba a este punto de Huánuco para recoger a Gerardo y retornar con él a Lima, donde iba a comenzar sus estudios. Suplicarles en el nombre de Dios que me ayuden a encontrar a mi hijo. En el último de los casos, que me ayuden allá a la verdad, realmente saber qué es lo que pasó con él. Era bien cariñoso. ¿Así se fue con usted? Sí. Muy amoroso. Sí, es él. Veo desidia, demora. Si no interviene la Defensoría del Pueblo, no ha venido avanzando el proceso. El doctor Panduro, el fiscal a cargo de esta investigación, tome más interés en este caso. Lea y revise punto a punto qué personas deben de todavía constituirse a prestar su manifestación en la desaparición de Gerardo. La ropa de Gerardo ha quedado intacta en la casa de su madrina en Lima y la imagen de él bailando en la boda de ella en lo que fue su última gran reunión familiar los ayuda a mantener viva la esperanza de encontrarlo. Solo ahora han conseguido traer el caso a la división de personas desaparecidas en la Dirincri. Mientras tanto, esta madre solo pide que la ayuden a encontrar a su hijo y conocerse la verdad de lo que pasó con él. Terrible caso. Estamos con la familia y con su lucha por tener ayuda para poder encontrar el paradero de su hijo y qué fue lo que pasó con él.